hola que tal dios te bendiga muchas bendiciones para ti mire esta tarde vengo a hablar contigo es parte de dios para tu vida vengo a hablar con personas que están desesperadas vengo a hablar con personas que están angustiadas vengo a hablar con personas que están perdidas en la depresión metida en la ansiedad y están hundidas en esa desesperación porque están pasando por la deuda están enfermos tienen hijos enfermos y nos pueden comprarle una receta gente que tienen sus hijos para ir a la escuela en estos días y todavía no tienen cómo comprarle comprarle su uniforme gente que todavía son las 3 y 10 de las tardes pm aquí en república dominicana y al gente te aseguro que hay gente que no sabe qué vas a cocinar en este día de hoy y no saben si aún van a cocinar déjame decirte amado te está hablando una persona no soy rico no soy millonario despendo totalmente de dios y vengo a decirte en estas tardes no te desespere resiste esta batalla resiste esta guerra espiritual resiste esta prueba resiste porque dios sabe de todo lo que tú tienes necesidad dios sabe todo lo que te hace falta dios te conoce pero no te desespere porque la desesperación te lleva a la ansiedad te lleva a la despreción te lleva a blasfemar en contra de dios te lleva a dudar de la fe delante de dios y la desesperación te lleva a un sin número y te aumenta mucho más el problema y te hace dudar de la gracia del padre y te hace creer que no depende del señor pero tú dependes de dios dios es tu padre dios sabe de que de todo lo que tiene necesidad él está esperando para que tú entienda para que tú entienda que debe despender de él para que tú entienda que eres tu ayudador para que tú entienda que cuando tú clames a él cuando te vaya de rodillas con todas tus fe le confía en tus problemas él te va a sacar de ese hoyo y aún así tú clamando a dios y no sienta su presencia no sienta que te responde no sienta nada ni vea nada sigue confiando sigue creciendo no te rinda no te malle yo he aprendido en la vida confiar y a creer en mi señor yo me he visto en depresión me he visto en la ansiedad me he visto en la deuda me he visto he pasado hambre he pasado calamidades he querido hacer muchas cosas en mi vida y no he podido lograr ninguna también es perdido familia y así la vida amado pero nunca le ha abierto las puertas a la desesperación porque eso es lo que el diablo quiere que las que tú te lleves de la desesperación para extraer la depresión la ansiedad y las calamidades a tu vida y la falta de confianza y de fe en dios no te desesperes sigue resistiendo un poco más sigue aguantando un poco más porque dios está contigo ahí en ese problema en esa desesperación dios está contigo dios te bendiga dios te guarde nunca olvide dios